todavía que es un lugar bien alejado de normalmente el circuito de Lima y tres chivolos pues bien pavitos, bien sonsos, bien buenos, bien naif pero que tienen a través de la música su conexión con la vida, con la búsqueda de la libertad y quieren hacer su primera balomilla, digamos que es escaparse de un concierto un concierto de los Yorks que están a punto de separarse como ya les pasó con los psychos y llega esta chica Emma que les rompe un poco el status quo y los hace, es una hippie con mucha experiencia que ayuda a ver a Hendrix, a los Beatles y wow entonces estos chivolos como que se sorprenden y ahí empieza un poco la historia y mi personaje es Guille que es un melómano intransigente, fundamentalista del rock que si no escuchas los Rolling Stones eres poco más que un insecto y no sirves para nada y hay mucha gente así aún pero eso es divertido, claro, yo creo que adolescentes todos hemos sido así porque de chico a mi me ha pasado que yo decía, me venía escuchando mi canción de Maná, bailando así las palmeras, y me miraban y claro que haces escuchando Maná y tú te sientes mal y es la típica que les ha pasado a los adolescentes, un poco eso es el personaje y además se contrapone muy divertido con lo que hace Manuel que es un especie de Casanova además tú ves a Manuel Gol, ves su personaje todo flaco, todo divertido y tú dices claro, tú dices, ves a un gato mojado claro, este es el Casanova ese gato mojado, ¿qué vas a levantar? pero levanta como, no, tienes idea yo imagino así es, y Sergio que es el que se está narrando la película constantemente que es su personaje de Maná, lo que sueña con hacer películas y la película es un poco la película que él soñó y que va narrando podría ser el alter ego de... es el alter ego es Sergio es Manolo, yo siempre se lo digo tú no has tenido que hacer ninguna construcción de nada o sea, cuando habla, duda, dice tonterías, mueve las manos así es muy gracioso y se han metizado seguro totalmente, sí y además tuvimos un proceso muy divertido porque ensayamos tres meses antes como si fuera una obra de teatro todos los días claro porque tenía que verse pues esta química que solamente surge si conoces a alguien mucho tiempo y no solo eso, sino también ambientarse en la época, ¿no? así es, los códigos, la forma de comunicarse sí, las jergas a mí me encantaba decir palabras como macanudo, bestial cosas que mi abuelo decía y que ahorita tú las puedes decir en un contexto cotidiano y te puede dar roches y se te escapa de todas maneras, te van a mirar que ya tienes 40, 60, 80 claro pero sí, eso fue muy divertido la dirección de arte de la película está genial habían escenas como la película pues habla del rock and roll peruano Los Psychos es una banda que influencia mucho esta película junto con los George, los Shane, Gerardo Manuel y hay una escena que se llama que es una demolición de tren y ya puedes hacer una estación de tren es una estación de tren demolida, por lo mejor dicho y generar la estación de tren era todo un reto y la dirección de arte con tres puntadas de talento realmente lo consigue para la película ¿Quién es un director de arte? Grecia Barbieri hace la dirección de arte muy buena capa y se genera todo eso justo ahí estaba escuchándose la canción ¿no? Chimos abajo en la estación de tren y hay una pequeña demolición de la estación de tren ¿Y Pablo Salarriaga? ¿Cuál es el personaje? me llama la atención con estos pelos Él es un crack el personaje de Pablo es el primo Pablo que es el primo de Bobby que es Manuel Gold Manuel Gold es Bobby, este Casanova que repite todo lo que su primo hace todos también hemos tenido un primo que ha sido el galán del barrio Exacto Entonces tú escuchas a tu primo que de repente es él dice que es maoísta por ejemplo Pablo no tiene idea que es ser maoísta ni que eres mao pero él dice él dice y le ayuda a levantar chicas entonces Bobby copia esto y empieza a buscar en este concepto maoísta su idea de cómo él puede acercarse a las mujeres ¿no? Wow Y yo trato de desmascararlo porque me cae mal y tenemos una conversación sobre sobre Marx y Lino Rojo Eso es lo que te iba a decir en esa época que además el Perú estaba tan fuertemente influenciado por cosas que venían de fuera Claro En esa época En esa época Sí Y lo que pasó en París en mayo del 68 esto que salieron los estudiantes creo que alrededor del mundo en el 68 pasaron muchas cosas ¿Te has documentado? Eso es lo que te iba a preguntar Sí ¿Te has documentado mucho digamos ambientándote además también a nivel histórico? De hecho que sí porque además de que por más de que el idioma lo diga a veces es una pequeña inflexión de cómo dices algo que no estás informado después te hará abajo todo un rodaje Lo que pasa es que se comenta mucho esto a diferencia del teatro y de la televisión pues el cine tiene que ser absolutamente verdad Claro Porque estás estás sobredimensionado Eso es una cosa que nos decía mucho el director por ejemplo a veces yo reaccionaba como hubiera reaccionado en el teatro o en la tele que era una reacción y él me decía No Sácale la raíz pero cúbica a eso porque el cine tiene que ser más económico porque la pantalla cuando estire tu imagen tu cara se va a ver así Claro Y va a parecer falso Entonces en ese concepto yo trabajé un montón porque claro tú vienes a hacer tele a hacer teatro y de repente tu reacción es un poco más natural pero por ahí un poquito más centralizada El cine tiene que ser más económico creo Sí, exacto Tiene que ser más auténtico Hay que encontrarle Qué difícil, ¿no? Porque hay que encontrarle el término medio Visceral Normita Martínez que acá la tenemos mucho La estrella también aquí en TV Perú La amamos Le amamos ¿Cuál es el personaje? Me encanta su look Bueno, ella es la mamá de Manolo que es el protagonista y es esta mamá chocha pues, ¿no? Conservadora Mamá regia también Sí, sí Claro, elegantísima La esposa es Javier Valdés En la película tú sabes en el festival de cine el show de la película el chiste de la película creo que se lo lleva Javier Valdés con Norma Martínez que las tres funciones que hicimos en el festival que tuvimos una ovación de pie la gente no paraba de reírse con ellos dos porque Norma es la mamá pues, la que te agarra el cachete la que quiere que su hijito sea gerente del banco así su hijito no sea para nada de eso Claro, perfecta Y el papá es este militar divertido que tiene un comentario un poco un poco impertinente un poco necio no voy a contar un poco de qué va pero hace que funcione muy bien pues la familia A mí me remite un poco a esta serie de Fred Savage de Los años maravillosos Algo así porque se está narrando en todo momento la película Es un poco el espíritu que me genera el trailer De todas maneras Manolo tiene eso esa fue también una referencia con la que Sergio trabajó que es que él se va narrando una película y por ejemplo te acercas a la chica que te gusta y empiezas a decirle de repente una tontería pero tú piensas que es algo chévere pero en el momento te vas dando cuenta que le estás haciendo una tontería y te empiezas a corregir mientras estás hablando con ella Y todo eso se adivina en los gestos Claro porque te pones rojo infras los pómulos pones caretonto etcétera Y esas reacciones totalmente naturales porque parten de tu impulso de decir algo y de pronto y además tenemos la suerte y además tenemos la suerte de tener actores que hacen personajes pequeños casi cameos pero brillantes no está Aldo Mirajiro está Gianfranco Obrero que hacen personajes muy divertidos además el elencaso que has mencionado pues Gisela Pablo Norma Y para ti y Manuel y Sergio que además son bastante jóvenes ¿Cómo ha sido esta experiencia de digamos retratar algo en la propia piel en la misma piel algo que ha sucedido hace digamos muchos años y que de repente muchos de nuestros padres han sido testigos y han vivido esa época nosotros evidentemente sobre todo en el caso de ustedes que son tan jovencitos vivimos otra época totalmente diametralmente distinta ¿Qué experiencia te deja? Bueno lo que me deja es que primero tuve que volver a ese mundo ideal de la inocencia que de repente ahora no solamente por los tiempos que tenemos donde hay delincuencia y inseguridad sino por los medios de comunicación los celulares que tenemos tú y yo todo el mundo tiene un smartphone ahora antes no era así pues antes ibas a la casa de tu amigo tocabas el timbre y si no salía lo esperabas en la en la fachada mirándote las zapatillas en cambio ya no es así pues ahora le mandas un bolsada baja donde está chao me voy es como que estamos todos más apurados la punta da mucho a esa atmósfera y la música también hace que la película camine por sí sola hable por sí sola la música es casi un personaje más justo ahora que hemos lanzado la web www.rockandroll68.com la gente se mete mucho para escuchar la banda sonora que es además tuvimos la suerte de que se componga música de garaje ahorita ambientada en esa época una banda peruana que está en Nueva York que se llama Paracuta la hizo y dieron en el clavo porque generan pues sensaciones la música es muy importante en una película sí claro te da la atmósfera sí de hecho es lo que yo es lo que más recuerdo cuando entré y te llevas los 7 años y vi esta película la música que el cine me daba por primera vez lo que se mete a tu oído y te genera algo más que la imagen sola bueno nos quedaríamos conversando mucho más gracias por invitarme lo hacen muy bien además es una muy buena dupla nos vemos gracias gracias yo creo que ha estado toda una caja de sorpresas nuestro querido Oscar así es lo queremos le queremos y le amamos también gracias 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 vayan al cine los invito por favor sí es el 31 de octubre estamos ahí de cabeza así es a visitar todas las salas todas las salas para seguir fomentando además la producción de cine acá en nuestro país que es tan importante listo regresamos entonces con más un corticoide y volvemos sé que sabes más del mundo del amor Alicia Maguña Viva el Perú y Sereno Callejas folgorientas y acequias rumorosas bullicios y rapuertas menudo pie femosa caricias y recuerdos del ayer que el viento no regala retornar veo la salla y manto por doquier de un abanico escucho el murmurar la flor de esta lima virreinal es la limeña de fino al andar de traviesa mirada de fino corpiño y garbo al caminar pregoneros que con potentes voces están marcando con afán del reloj el tic tac a las seis es la lechera y a las siete la tizanera catay a las ocho el bizcocho chumay a las nueve el sanguito compay a las diez los jazminesi muchachito no vuelve ya a las once la chicha catay a las doce el sereno chumay ave maria purísima viva el Perú y sereno la lima antigua en este mes del señor de los milagros tenemos que recordar siempre todo sobre todo esos corazones tienen que estar así henchidos de amor vamos Cecilia cuidado con los anticuchos balcones y azulejos celos y azaguanes en la manca hay festejos San Nicolás sus panes caricia del recuerdo del ayer que el viento nos regala al rezongar veo la salla y manta por doquier de un abanico escucho el murmurar Beatachi y moza suelen fijonear a través del curioso mirador a la linda limeña de fino corpiño y garbo al caminar pregoneros que con potentes voces van marcando con afán del reloj el tic tac a las seis es la lechera y a las siete la tizanera catay a las ocho el bizcocho chumay a las nueve el sanguito compay a las diez los jazminesi muchachita no vuelve ya a las once la chicha catay a las dos el sereno chumay ave maria purísima viva el peru y sereno espectacular espectacular muchísimos abrazos ven siéntate pedrito barza muchísimas gracias avizorando pues ya el 31 de octubre que celebramos el día de la canción criolla además tú siempre vienes con estos valses rebuscaditos verdad tú no cantas lo que canta todo el mundo tú eliges bien y sacas pues estos valses bien este elaborados con unas letras maravillosas que nos ensoñan que nos llevan a esta lima antigua más caletas pero lo que pasa es que el problema a veces la mayoría de la gente dice temas comerciales ¿no? entonces pero esos temas imagínate son hermosos claro el surco por ejemplo que así nadie lo canta así no más nadie lo canta ¿verdad? el de Chabuca el de Chabuca claro y Alicia Maguiña imagínate ese tema por supuesto es simbólico en todo evento hermoso bueno nos tenemos que ir volando dice muchísimas gracias ah tenemos dos ah mira un saludo de Joseph es que antes me estabas hablando en segundos pues Lila no seas mala mira Joseph dice Joseph tengo 25 años siempre te veo aunque aunque los otros pasen los años ah eso es para mi aunque pasen los años o sea la tía la tía de ¿cuál es este? la tía Polistel la tía Polistel la tía Polistel aunque pasen los años aunque pasen los años aquí estoy el programa está muy bueno muchas gracias Joseph muchas gracias por los saludos y por el saludo de la tía amigos no es un apocalipsis zombie soy yo que hoy día estoy un poco maquillado guapísima guapísima Cecilia bráfame pedrito muchísimas gracias por habernos acompañado si quiero saludar a la tía 16 que el día 19 guarda al señor de los milagros ah sí y yo cumplo 5 años también de un accidente que estuve por ahí con mucho amor al señor de los milagros que maravilla un saludo muy especial también para Cañete para Piura para todo el pedrito dime si yo quiero que cantes en mi restaurante si quiero que cantes en mi local ¿dónde te ubicamos? me llaman al teléfono 995 24 0884 o al 949-778-730 o de lo contrario me buscan acá en Canal 7 que es mi casa que maravilla así es que lindo podemos tener de cerca al gran Pedrito así es muchísimas gracias un aplauso nuevamente gracias a toda la producción muchas gracias y querido Perú muchas gracias a ustedes por vernos desde sus casas nos encontramos mañana miércoles mañana y vamos a tener muchas cosas más para ustedes aquí en Bien por Casa nos vemos gracias hasta mañana chau chau Gracias por ver el video.